Música Si no se acercan a Jesús No le entrarán Si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No le entrarán Si no se acercan a Jesús No le entrarán Si no se acercan a Jesús Al que yo buscaba la felicidad Y no la encontraba por la vanidad Hasta que a Jesús Le entregué mi corazón Hasta que a Jesús Le entregué mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor Y no la encontraba a mi alrededor Hasta que a Jesús Le entregué mi corazón Hasta que a Jesús Le entregué mi corazón En este mundo En este mundo no encontramos la felicidad Solo encontramos tristeza Dios con Cristo En este mundo no encontramos la felicidad Gracias Señor Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad Y si no se acercan a Jesús Y no se acercan a Jesús Y no se acercan a Jesús La felicidad La felicidad La felicidad